¿Qué tal cabrones? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video, como lo vieron en el título, les voy a dar mi top 8 de los canales que yo más consumo de WWE. Voy a hacer un anuncio que siento que les va a gustar. Si tú tienes un canal de YouTube de WWE, o tienes un amigo o una amiga que tenga un canal de YouTube de WWE, pásale este video, porque quiero que en la sección de los comentarios, si tú tienes un canal, me dejes, yo tengo un canal, o sea que me dejes escrito tal cual eso, yo tengo un canal para ir a tu canal y quiero hacer como una junta, quiero recolectar varios de sus canales para hacer un video donde yo los esté analizando, haciendo una crítica, ¿no? Entonces, te invito a que participes. Voy a empezar, o sea, grabaré el video cuando ya tenga poquito más de 10 canales de WWE. No importa que tengas un video, que tengas 15, que tengas 20, si tú tienes un canal y tienes un video, que digas, quiero que lo veas y los comentarios ponmelo. Pero ojo, si me dejas el link de tu canal, YouTube lo va a marcar como spam. Así es que, déjame el comentario, yo tengo un canal. El canal que más me guste, lo voy a invitar a que salga conmigo, con Col y con Sabe, en trío de tontos. Entonces, manda tu video, bueno, más bien deja tu comentario para que vea tu canal. Mucha suerte a la gente que participe. Y ahora vamos con el top 8 de canales de YouTube que más me gusten. En el lugar número 8 voy a poner al señor Farrell. Farrell hace unas semanas hizo un video en su canal recomendando varios canales, entre ellos los de su servilleta, así es que le vamos a regresar el guiño que nos hizo. Tengo lentes de sol, pero guiñé el ojo. Lo hice otra vez. ¿De qué va el canal de Farrell, si no lo conoces? Pues bueno, el señor Farrell es una persona la cual es adicta a los videojuegos, es adicta a WWE y juntó esas dos pasiones. En su canal puedes encontrar toneladas de contenido de WWE, desde sus reacciones a los shows o pagos por eventos, directos que hace jugando con sus suscriptores, directos que hace jugando con amigos, y lo que hizo que su canal creciera de forma gigantada, el modo carrera del 2K18. A día de hoy Farrell cuenta con tres modos carreras en su canal del 2K18. Yo solamente hice uno y acabé hasta los huevos, pero bueno, parece que Farrell tiene más paciencia que yo. Tiene el modo carrera normal, después lo reinventó y hizo modo carrera camino hacia la autoridad. Ahorita está con el modo carrera el desafío, donde si él pierde un combate la serie acaba. Entonces eso está muy bueno, hay que admitirlo. Se rumorea que próximamente va a ser modo carrera el musical. Estoy jugando, pero Farrell, si estás viendo este video y haces el musical, quiero que digas que yo te di la idea, ¿ok? Farrell tiene una muy buena voz, sabe cómo fluir, ¿no? Como comentarista y hace que estés entretenido. Además de que es muy constante porque sube tres videos al día. Tres videos al día. Hay gente que se hace la paja tres veces al día. Hay gente que se lava los dientes tres veces al día. Pero Farrell hace tres videos al día. El canal de Farrell lo podrás encontrar aquí abajo en la descripción. En el lugar número 7 está nada más y nada menos que el señor Navi. Navi es un amigo mío, el cual lo conozco de hace poco, pero también tiene un canal de YouTube. Vaya sorpresa, parece que hoy en día todos tenemos canal de YouTube. Olvídate de Curriculums Vitae, olvídate de Facebook, olvídate de Twitter. Canal de YouTube. O sea, va a llegar un momento en el que tú no puedes ir a un lugar porque si no tienes canal de YouTube no te van a dejar entrar. Hablando en serio, el canal de Navi me gusta porque independientemente de todas las secciones que tiene en su canal como Recomendando Combates de Wrestling, tiene su propio modo universo de su propio canal donde le pide a sus suscriptores que le manden sus personajes y armó una empresa con sus suscriptores. Entonces, eso está chido. También tiene otras secciones como NaviCore donde te da música sin copyright. Pero lo principal y lo que más me gusta de este canal es que tiene un podcast que se llama Talking Naps. O sea, así como Talking Smack, pero le quitó el smack y le puso el naps. O sea, es que es un genio. Vino al mundo para marcar historia. Bueno, pero como les decía, tiene un podcast en el cual se junta con colegas y amigos suyos y pues durante una hora, dos horas, pues puedes estar un rato ahí escuchando lo que ha pasado en la semana del wrestling. También hablan de empresas independientes y sobre todo puedes estar un buen rato como si estuvieras platicando con amigos, ¿no? Entonces, el podcast se lo sube todos los viernes. Así es que suscríbete a su canal y cuando sea viernes estate atento a su podcast porque puedes ponerte los audífonos, poner su podcast, echarte a la cama, acostarte y mientras piensas cómo conquistarla puedes escuchar a estos chicos hablando de wrestling. O simplemente puedes poner el podcast para hacer el aseo, la tarea, el amor. Si van a hacer el amor escuchando Talking Naps de fondo, por favor háganmelo saber. En el lugar número 6 voy a poner al señor Fallback. Estoy seguro que tal vez muchos de ustedes ya lo conozcan, pero bueno, Fallback es un youtuber y su canal pues básicamente se basa en tops, de vez en cuando cuando hay un pay-per-view te dice razones por las cuales tal luchador debería de ganar un campeonato, también te da noticias, también a veces hace análisis, entonces es un canal un poquito de todo, pero es muy constante. Yo realmente, créanme que si estoy poniendo youtubers aquí, parte importante es que sean constantes. No youtubers que te suben un video cada mil años, sino youtubers que a la semana se las ingenien para subirte dos a tres videos. Y sabemos que hacer un top no es fácil. Así es que en el lugar número 6 voy a poner a Fallback, porque al entrar a su canal puedes encontrar historias, datos curiosos, y pues nunca está de más saber un poquito más, ¿no? de WWE. En el lugar número 5 voy a poner a Lucha Libre Online. Así es, el canal del buen Hugo Sabinovich. ¡Ahhh! ¡Tangana! Espero no haber salpicado la cámara, porque soy tan imbécil que estoy seguro que la saliva llegó al lente de la cámara. Una disculpa si es que están viendo mi saliva, y si es que una ex está viendo este video, ¿qué se siente volver a los viejos tiempos? ¡Ahhh! 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 Creo que no hace falta decir quién es Hugo Sabinovich, pero bueno, si es que no lo sabes, Hugo Sabinovich es una de las voces más importantes que ha pasado por WWE. Ha sido uno de los comentaristas más queridos, más amados, y sobre todo, con una gran experiencia y una gran orientación sobre el wrestling. Después de su salida de WWE, Hugo Sabinovich se ha dedicado a crear eventos de lucha libre, a atraer luchadores, a hacer entrevistas. Entonces, en su canal, después de cada Raw y de cada SmackDown, por lo general sube, pues, como que un análisis del show, convive mucho con sus suscriptores, siempre está muy atento a sus suscriptores, en su sección de la comunidad del canal de YouTube, postea noticias, entonces, es muy inteligente y sabe cómo mantener a las personas atentas a su canal. En su video siempre puedes encontrar las noticias bajo su opinión, que, admitámoslo, es un experto, Hugo Sabinovich. Datos curiosos, historias internas de WWE que él decide compartir con su audiencia. Pues, Hugo Sabinovich es una persona muy querida, no lo conozco, estoy seguro que él tampoco me conoce, pero realmente es una persona que lo único que le puedes desear es el bien y acompañado de su esposa, la rubia peligrosa, vas a pasar un buen rato después de cada show o cualquier momento random a lo largo del día en su canal de YouTube. Así es que el canal de Hugo Sabinovich, aquí en la descripción. En el lugar número 4, y mira que esto va a causar puede que polémica, hermanos, voy a poner al señor ¡Guarjeadicto! Así es, ese que dice, y recuerda, no lo intentes en casa. Varje, pues o sea, no lo conozco como persona, pero en lo que veo de YouTube y el contenido que le ofrece a la gente, no puedo decir que es un mal contenido, la verdad. Es un YouTuber, el cual, pues bueno, es muy constante, hace análisis picantes, creo que Varje, al decir picante, creo que se enchila cuando hace los análisis, porque como que se enoja, no sé, en Chile, por eso está picante. Ya, pues estoy jugando. Pero no, hace análisis de cada Raw, SmackDown, creo que ya no hace de NXT, de Pay Per Views, de WWE, o de empresas independientes. Entonces, al final de cuentas, está para dar su opinión, ¿no? Y su punto de vista, y eso es lo que comparte con su audiencia. Además de que de la nada se suele soltar tops, y videos así, un poquito random, pero que al final de cuentas, te entretienen. Hace un muy buen trabajo, muy buena edición, una persona muy constante, tal vez yo no sé cómo sea en persona, tal vez no estoy de acuerdo con cosas que hizo antes en su canal de YouTube, pero sí sé que si ha llegado a más de 100 mil suscriptores, y esa gente todavía está al pendiente viendo sus videos, no es por clickbait, es por el esfuerzo y el trabajo que él plasma en cada video. Entonces, Warge, estás en el número 4. En el lugar número 3, voy a poner un canal, pero creo que voy a tener que explicar un poquito las cosas, voy a poner el canal del Finisher. El lugar por el que yo meto al Finisher en el lugar número 3, es porque realmente siento que es un canal que cuando ya vuelva a subir videos, la va a romper. Hacía 3.16, si no sabes qué es 3.16, es una sección en la que él en 3 minutos con 16 segundos, te resumía tanto Raw como SmackDown, y te lo hacía a 20 minutos de que acababa el show, es que este hombre está loco, yo he hablado por mensajes con él, y es una persona muy buena, decente, lo que tú quieras, pero es que está loco, es muy trabajador, muy disciplinado, y es una disciplina que a pocos canales les he visto, y por eso ocupo meterlo en los primeros tres lugares. En el lugar número 2, tengo que poner al señor Sabe99, porque realmente es el canal de YouTube Gaming WWE que más disfruto, me río mucho con sus videos, se le ocurren cosas que realmente tú puedes decir, pues, que esto es una tontería, pero es que ya que lo ves en pantalla y lo ves él comentando, te da mucha risa, además, sabes, siempre está al pendiente de sus suscriptores, trata de hacer directos jugando con ellos también, tiene muchas secciones en su canal, y no te las quiero decir, quiero que vayas y las veas para que lo compruebes por sí solo, que este brother está loco, o sea, es que todos los YouTubers estamos locos, pero sabe, está en un nivel de locura, mira que pone un Jay Zellworth musculoso y un Brock Lesnar que parece un palito, que parece un picadiente, es que tienes que estar loco, sabe, también tiene buen manejo con la voz, sabe cómo entretener al público, no es tan constante como me gustaría y a él le gustaría que fuera, pero siempre que sube un video, sabes que le vas a pasar bien, que muchos de ustedes ya deben de conocer a Sabe y que inclusive llegaron al canal por él, pero en caso de que no lo conozcas, pásate por su canal, está chido, está chingón, llegamos al lugar número uno, donde pues las cosas como son, voy a poner al canal del señor Javi Buur, es un canal que vaya, que se los recomiendo, es un canal en el cual su contenido principal, por el que la gente está muy interesada, son sus predicciones y sus reviews de pagos por evento, y pues bueno, el canal de Javi es muy bueno, porque como te digo, hace predicciones, hace reviews, de vez en cuando te saca talks con datos interesantes, entonces, si tú eres nuevo viendo WWE y quieres tener una opinión de una persona que sabe analizar las cosas de una manera cruda, pero a la vez sincera, por así llamarlo, te recomiendo mucho el canal de Javi, yo aprendí mucho viendo sus videos, cosas que antes yo veía bien, ahora me doy cuenta de que no tenía por qué haberlas visto bien, también pues hay cosas en las que no comparto su opinión, como todo en la vida, pero sí, le recomiendo mucho este canal, es mi canal favorito, este canal, de plano no me quiero perder nunca sus reviews o sus predicciones, porque me gustan mucho, y pues sus demás videos también, pero pues en lo personal las reviews y predicciones es lo que más me llama la atención del canal de Javi, es a ver pájaro, ave, halcón, lo que sea que seas, o te me calmas y me dejas grabar, o te agarro y te meto en, o te agarro y te meto entre tuberías y revivo la moda del Flappy Bird, ok, y bueno señor Javier, al igual que todos los demás se ha ganado un puesto en este top, me gusta mucho el contenido de todos los canales que mencioné, hay unos con los que inclusive tengo una relación de amistad, hay otros que somos conocidos y hay otros que de plano nunca he tenido una charla con ellos, esperemos que la cosa cambie, pero aquí te dejo mi top 8 de youtubers favoritos de WWE, no puse ninguna mujer ahorita en este top porque quiero hacer un top especial de mujeres que suben contenido de WWE, no conozco tantas para hacer un top, entonces si tú conoces una pues te invito a que me la dejes en los comentarios para checar su canal e ir viendo si pues queda o no en el top, y si tú tienes un canal o tienes un amigo que tenga un canal en los comentarios que esa persona me deje yo tengo un canal para poder checar su canal y armarles este video reaccionando a sus canales, ya ven que el mejor y el que más me guste lo voy a invitar a una colaboración en trío de tontos para que salga con Xavi y conmigo y con Cole así es que creo que está buena la oferta, creo que les va a gustar, que les conviene y bueno, si te gustó el video te invito a que me dejes un like, si no te gustó el video te invito a que me dejes un like, si no tienes un canal te invito a que en los comentarios me dejes cuál es tu top de youtubers favoritos y si tienes un canal pues te invito a que me lo dejes en los comentarios para poder hacerle el video, ¿o no? pórtense bien porque que se porta mal se le pudre el tamal, suscríbanse y tengan un día muy tú sweet no soy copia de la copia nunca es mi situación tú eres copia de la copia del cabrón que me copió oh no se apaga el vlog prende otro en breve